Nuestro proyecto como tal es un aplicativo móvil que lo tiene todo. Todo ya les ofrece en una sola aplicación todo lo que buscan. Todo ya se enfoca en cuatro unidades de negocio. La primera es compra todo. La segunda es movi todo, donde vamos a tener la solución de transporte. Y adicional tenemos una parte de carga para transporte de carga. Servicios por demanda, donde todas las personas que tengan una habilidad, sean profesionales o técnicos, puedan ofertar esos servicios a través del aplicativo. Y la última es presta todo, que es el modelo de la FinTech, donde vamos a hacer microcréditos a ese ecosistema que hemos creado con esas otras tres líneas de negocio. Normalmente nosotros como usuarios no tenemos conocimiento de qué persona nos puede ayudar a solucionar los problemas del día a día que se puedan presentar en nuestras casas, en nuestra oficina. Unimos profesionales, unimos técnicos, unimos comercios, unimos emprendedores también que están buscando crecer a través de un aplicativo o una tecnología que estamos ofreciendo. La tecnología es esa herramienta que les va a permitir a muchos llegar a sus sueños, llegar a cumplir muchas cosas. Y ahora utilizando bien la tecnología y las herramientas que eso nos entrega, pues básicamente podemos hacerlo todo. Y esa información y esa herramienta que es la tecnología, pues deberíamos todos usarla para salir con los proyectos y las metas que podemos tener profesionalmente e individualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!